hola qué tal navegantes soy tomás ruiz bienvenido al canal en este vídeo vamos a ver cómo monto el estáis volante y la trinqueta ya que muchos de vosotros lo habéis pedido en los comentarios de últimos vídeos es una vela importantísima si nos sorprende el mal tiempo navegando pero antes dejarme dar las gracias a edu un suscriptor del canal que ha estrenado el botón de gracias o super thanks este botón tiene forma de corazón está sobre el botón de suscríbete aquí debajo y sirve para colaborar con una pequeña aportación económica al canal también quiero dar las gracias a adrián navarro sargento mate josé antonio ruiz y santiago díaz por colaborar también a través de paypal el enlace está en la descripción de todos los vídeos muchísimas gracias a todos tenéis que saber que este dinero irá destinado a mejorar el canal de youtube y los vídeos por ejemplo con la incorporación de una cámara deportiva que me permita grabar mejores vídeos y sobre todo que no se empañe mientras grabo navegando ahora mismo tengo dos cámaras chinas esta y otra igual y aunque no graban mal la carcasa se empaña cada momento con lo que a veces no os puedo enseñar todas las tomas que grabo porque no se ven sencillamente no se ven bien así que bueno de nuevo muchísimas gracias y ahora sí venga vámosle este el está de volante con el tensor y el sistema es muy fácil de usar es del tensor en este caso lo tengo puesto aquí junto a lo ven que ahora explicaré por qué con un cabo provisional que ya tengo pedido un herraje un tensor más largo un trozo de este acero subimos la argolla de seguridad y abrimos el tensor y solamente nos queda quitar el mosquetón del anclaje bueno por el funcionamiento es bastante simple como veréis simplemente se engancha con un alargador que ahora lo vamos a poner para que lo veáis y con el tensor y este enclaje es bastante fácil y bueno vamos a verlo en detalle abrimos el tensor así se abre quitamos el mosquetón de su enganche aquí lleva un pasador un pasador de accionamiento rápido lo sacamos ponemos el alargador introducimos el pasador y lo cerramos ahora el mosquetón a la parte de abajo del alargador y de ahí lo enganchamos al cadenote como veis cuesta cerrarlo porque tiene bastante tensión que es lo propio bajamos la anilla de seguridad y tenemos el estai volante montado este estai volante va desde el cadenote que hay arraigado en la popa del pozo de ancla hasta el tope de palo este sistema ya estaba así cuando compré el barco y la verdad que su funcionamiento es estupendo aquí está la trinqueta yo la suelo doblar de una forma determinada para que me cueste menos a la hora de sacarla y colocarla en el estai volante y este mosquetón debería de ir enganchado a otro cadenote que originalmente el barco tenía aquí uno un poquito más pequeño del que veis un poquito más soldadura rota y cuando pinté la cubierta del barco lo quité tengo que poner un cadenote nuevo aquí pero ahora ya será de los articulados un cadenote articulado que son mucho más cómodos concretamente este es el que tengo pedido ahora engancharemos el mosquetón al cadenote que debería ser otro como acabo de explicar pero bueno lo vamos a enganchar al mismo del estai volante que para enseñaros cómo funciona el sistema a modo demostrativo es más que suficiente el antiguo propietario del barco puso estos mosquetones de acero de acero inoxidable a modo de garruchos que no son los que habitualmente traen los tormentinas o trinquetas pero en este caso los puso los que suelen traer a estas velas son este tipo de garruchos no sé si son mejor o peor para el sistema del estai volante pero como la vela ya tenía estos mosquetones de acero lo he dejado porque funcionan perfectamente como habéis visto en el vídeo de navegación con mal tiempo con la vela conectada al cadenote sólo nos queda enganchar los garruchos y poner la driza yo uso un enganche rápido para la vela porque es bastante cómodo también se puede poner una de guía y listo eso al gusto de cada uno y bueno con la driza puesta pues tenemos la vela montada a falta de la escota que aquí vamos a hablar un poquito también sobre ella como curiosidad os diré que originalmente el barco tenía aquí un cadenote a pie de mástil que estaba muy bien pero resulta que este cadenote enganchaba el estai volante ahí pero me estorbaba cuando ponía el tangón y quería trasluchar tenía que venir al palo quitar el tangón pasarlo al otro lado y volver a ir a la bañera entonces era bastante incómodo para mí pondré un cadenote articulado porque la verdad es que tiene muchas utilidades aparte del estai volante aquí tenemos el puño de escota con la escota que ya habéis visto en anteriores vídeos y en los comentarios muchos me habéis dicho que por qué no paso la escota de la trinqueta por dentro de los ovenkers y esta es la razón fijaos tocan, sencillamente tocan tocan con los ovenquillos toca el puño de escota por lo tanto para poder pasar las escotas por dentro de los ovenques debería de poner unos raíles más o menos por aquí más cerca de la crujía del barco y entonces tendría más ceñida y los que uso actualmente y son los que voy a usar, no voy a poner otros son estos, son los raíles de la escota de la Génova entonces por eso tienen que ir por fuera bueno pues ya habéis visto como pongo la trinqueta y el estai volante que es bastante fácil ponerlo es un momento y tiene la ventaja de que lo quitas o lo pones cuando quieras muy cómodo y os animo a que lo esté pensando que lo ponga porque cuando la cosa se pone fea es una vela ideal junto con la mayor rizada es ideal a todos los que veis mis vídeos os animo a que si tenéis algún consejo tenéis alguna observación sobre alguna mejora en la maniobra o en cualquier tipo de cosas que los consejos y las críticas constructivas siempre son bienvenidas en este canal y bueno navegantes ya sabéis navega, respeta y disfruta el mar ¡Chao!